Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Hoy traemos una persona muy cercana a nosotros, que ya ha estado por aquí en este programa, porque él es Ramón Blanco, uno de los fundadores de Indexa Capital Group y también de BWater. Hace un año y pico pasó por aquí, cuando BWater invirtió en Product Hackers. Estuvimos hablando de esta parte y hoy lo traemos para hablar del otro lado, de Indexa Capital Group, que hace poquito, bueno, en julio salía a bolsa con 1.700 millones de activos bajo gestión. Vaya pedazo de bicho. Además, creo que en primer semestre habéis conseguido, Ramón, 200 y pico millones de activos más en gestión. Y lo que le hemos dicho, oye Ramón, pásate y nos cuentas cómo es esto de salir a bolsa, que es que suena muy de empresa ya mayor que lo está petando mucho. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pero ni empresa mayor ni petándolo mucho. Pues nada, es un pasito más en la dirección adecuada, espero. No, seguro que sí. La verdad que no paráis. Para nosotros sabes que sois un reflejón de mirarnos. Como poco decir, venga, tenemos que aprender. Tenemos la suerte de tenerlo cerca y aprender mucho de vosotros. Bueno, y me acompaña, como siempre que hablamos de dineros, bolsas además, Carlos, nuestro CFO. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Qué tal? Pues con ganas de escuchar a Ramón, que efectivamente ya sabéis que es uno de nuestros referentes en esto del emprendimiento y siempre intentamos sacarle el máximo partido y hoy además intentar compartirlo en público. Así que nada, con ganas de ver qué nos cuenta. La verdad que mola mucho que Ramón se deje, que tiene muchas cosas que hacer y que se pose por aquí. Así que muchas gracias. Por contexto, a François le tuvimos en 2019 hablando de Indexa en el podcast. Hizo así un poco más una intro, por si alguien quiere profundizar por ahí. Pondremos las notas del podcast. Ramón, como hemos dicho, se pasó para hablar de la inversión de Big Water en Produhaques. Nos falta un AI. Iremos a Portia algún día para que te vengas por aquí a contar cositas. Ramón, pues si hay alguien despistado, antes de entrar en materia, un pitch de Indexa. Pues, bueno, Indexa Capital Group es un... me cuesta mucho decir holding, ¿no? Es una SA que fundamos hace... bueno, pues en 2015, François Unai y yo. Esa es la compañía que hemos flotado en bolsa. Bueno, la hemos listado. Hemos hecho un listing, que es el término técnico, en julio. Y debajo de esa compañía hay dos compañías operativas. Bueno, de hecho hay tres, pero vamos, las dos principales son Indexa Capital, que como has comentado, es un gestor automatizado de carteras. Gestionamos el dinero de cualquier tipo de inversor a través de fondos indexados, que esto es un producto que lo que hace es indexarte al mercado. Y lo hacemos con productos muy baratos, muy baratos, muy baratos. Ahí tenemos... ya tenemos 1.800 y pico millones bajo gestión de algo más de 65.000 clientes. Sigue creciendo, es una compañía rentable y, bueno, es el principal activo del grupo. Tenemos una segunda compañía, que se llama Big Water Funds, que es la que ha invertido en Product Hackers. Ahí invertimos en un espacio muy concreto, que son compañías expuestas a tecnología, fundamentalmente en España y Portugal, con cash flow positivo o la caja para llegar al mismo. Y, bueno, nos gusta más hacer secundarios que primario, aunque también podemos hacer primario. Secundario es dar liquidez a los inversores que quieren recuperar su dinero en la empresa o a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo. Tenemos una tercera compañía, que es un corredor de seguros en Francia, que es la compañía desde la que estamos iniciando nuestra andadura como grupo en Francia, pero todavía es muy chiquitita, muy incipiente. Y esto es un poco el grupo, ¿no? En resumen. Qué guay. O sea, no basta una cosa, hacen tres y las hacen bien. Qué mola. Ramón, has dicho lo de listar. ¿Hay diferencia entre listar o salir de otra forma? Porque me suena a haberos leído en algún momento que hay como distintas formas de salir a bolsa. Sí, yo creo que… Cuento primero, si te parece, por qué salimos a bolsa, que está relacionado con por qué hacemos un listing y luego entramos en la terminología técnica de un listing o una salida a bolsa, ¿no? Entonces, nosotros salimos a bolsa por tres razones, ¿no? La primera de las razones, que es la fundamental, es que nosotros vivimos de la confianza de los clientes, somos una entidad financiera y la gente nos tiene que dar el dinero para que se lo gestionemos, ¿no? Entonces, creíamos que a la inmensa mayoría de las personas, pues, le iba a parecer que una compañía que estuviera cotizada en un mercado organizado, pues, iba a ser más sólida que una compañía que no lo estuviera, ¿no? Y, sobre todo, en aquellos países donde no somos quizá tan conocidos. O sea, por supuesto, en Bélgica y en Francia no nos conoce prácticamente nadie. Y, bueno, pues, tú googleas el nombre de Index, ahí sale la ficha de BME y sale que estás cotizada y que vales X y la gente, pues, bueno, tiende a confiar más en ti. Esa era la principal de las razones. La segunda de las razones era, bueno, el 50% de la compañía más o menos pertenece a los emprendedores, pero el 50% restante pertenece a socios financieros, ¿no? Family offices, algún fondo de capital riesgo y nuestros timing no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Nosotros creemos que los inversores tienen derecho, ¿no? Que tenemos que ayudar a que puedan recuperar su inversión, a que tengan liquidez para la misma. Nosotros como emprendedores estamos en un negocio cuya lógica es de acumulación de activos a largo plazo, porque la inmensa mayoría de nuestros clientes ahorran periódicamente. Entonces, si eso sigue así y no la cagamos mucho, dentro de 10 años vamos a tener muchos, muchos, muchos más activos que hoy, ¿no? Entonces, para nosotros como emprendedores tiene sentido quedarnos mucho tiempo sentados en el negocio, pero los inversores, pues, tienen su timing y pueden decidir que quieren recuperar su dinero e invertirlo en otro tipo de compañía o de negocio. Entonces, nos parecía que listar la compañía iba a ayudar a conseguir esa liquidez para nuestros socios, liquidez que de momento es escasa, pero que con el paso del tiempo, pues, esperamos que vaya creciendo, ¿no? Y finalmente, la última de las razones es, en nuestro sector, como en muchos, a medida que va madurando se va a producir un proceso de consolidación. Ahora mismo, pues, hay un campeón nacional por país, más o menos. Indexa es el campeón nacional en España, pero va a haber un proceso de consolidación entre estos campeones nacionales y entre las entidades más pequeñitas, ¿no? Que no son campeones nacionales. Nos parecía que listando la compañía nos íbamos a poner más en posición compradora, de agresor, ¿no? Que en posición comprada. Y eso es porque vamos a poder utilizar nuestras acciones, las acciones de la sociedad, para hacer adquisiciones. Las acciones de una compañía privada raramente o más difícilmente son aceptadas por el comprado. Las acciones de una compañía que está listada en un mercado y que tienen cierta liquidez son más fácilmente aceptadas por un comprador. Entonces, ¿por qué hicimos un listing, no? Por contestar la segunda parte de la pregunta. La inmensa mayoría de las salidas a bolsa se producen a través de lo que se llama en Estados Unidos un IPO, que la traducción sería como una salida a bolsa o una oferta pública de venta, una UPV, aquí en España. Eso es así porque la inmensa mayoría de las salidas a bolsa va con una ampliación de capital. Eso es por dos razones. Uno es porque, bueno, pues la bolsa normalmente es un buen vehículo para recaudar dinero, para esas ampliaciones de capital, y segundo, porque ese dinero que entra en la empresa ayuda a contar lo que se llama el equity story. El equity story es la historia que le quieres contar a los inversores para que inviertan en tu compañía. Claro, con más dinero en la empresa, pues es más fácil decir que vas a crecer mucho. Entonces, por eso la inmensa mayoría de las salidas a bolsa se produce con una ampliación de capital. Sin embargo, nosotros somos de una filosofía muy austera, somos de costes bajos. La filosofía de la compañía es más rentabilidad, menos comisiones. Si quieres dar más rentabilidad y poder cada vez cobrar menos comisiones a tus clientes, pues tus costes tienen que ser estructuralmente muy bajitos y ser muy disciplinado en ello. Como hemos levantado muy poco capital para la compañía y la compañía es rentable, nosotros no tenemos ningún interés en diluirnos, ¿no? O por lo menos en diluirnos sin saber exactamente para qué nos vamos a diluir. En esos casos es mucho más razonable salir con un listing. El listing es simplemente que tú pones las acciones a cotizar el día X a las 12 de la mañana y a partir de ahí la gente compra y vende, ¿no? Y para definir esta valoración inicial, pues tienes que tener un valorador independiente que dice, oye, pues el precio de la compañía son, en este caso, 150 millones de euros. En eso se basa en comparables de mercado, en un descuento de flujos de caja, en lo que estima oportuno. Bueno, la diferencia con un proceso de OPV, ¿no? De una salida a bolsa con ampliación de capital, es que eso se coloca a través de bancos y los bancos van a ver a todos y cada uno de sus clientes y le van preguntando, oiga, ¿a usted a qué precio compraría? Pues yo a 10,3, pues yo a 10,4, pues yo a 10,5. Entonces, se hace un libro que ordena las peticiones, ¿no? De papel, de acciones de mayor a menor y cuando se llena todo el papel que quieres vender, ¿no? Oye, pues yo quiero un millón de euros, yo quiero un millón de euros, yo quiero un millón de euros. Pues cuando se llenan los 3 millones de euros que quieres vender, ya sabes que ese es el precio al que está dispuesta la gente a comprar tu papel y el precio se conforma así. En el listing es diferente, como no hay ese proceso de descubrimiento del precio que está dispuesto a pagar, pues hay un tercero independiente que te valora y a partir de ese momento, sí, o sea, a partir de las 12 y un minuto, la gente puede decidir que no vales 150 y que vales 40 o que vales 300, ¿no? O sea, que la cosa puede cambiar mucho. En España es bastante raro este proceso, ¿vale? En Estados Unidos no tanto, hay compañías, por ejemplo, como Spotify que salieron con direct listing, pero bueno, es una forma alternativa de poder dar liquidez a tus socios, ¿no? Y de estar ya cotizado en el mercado. Qué bueno. Y un poco, o sea, entendemos las bondades y los beneficios y el porqué, pero ¿a qué os obliga o qué cara, bueno, así llamarlo cara B, ¿no? O qué, sí, ¿qué obliga salir a bolsa o en qué os ha cambiado un poco a vosotros? Sí. A nosotros no nos ha cambiado fundamentalmente la vida porque ya éramos una empresa regulada, regulada, los servicios financieros están muy regulados, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas auditorías, mucho reporting a la CNMV, reporting al Banco de España, reporting a, bueno, a un montón de entidades, ¿no? Bueno, si no estuviéramos tan acostumbrados, sí que habría sido un poco más de trabajo porque de repente tienes que auditar tus cuentas pues más veces al año, las tienes que hacer más en profundidad, tienes que empezar a dar un reporting ordenado a tus socios, tienes que hacer las juntas generales de accionistas pues de manera mucho más legal y mucho más organizada, pero para nosotros esto era un proceso que ya estábamos haciendo, ¿no? Entonces ha sido relativamente poco trabajo adicional. Lo nuevo para nosotros sí que es todo el tema de información confidencial o de información privilegiada. Indexa por diseño es una compañía muy transparente, muy transparente. Básicamente pues nosotros compartíamos con socios y con empleados e incluso con proveedores pues mucha información de las cuentas de la empresa, del estado del negocio y eso sí que ahora tenemos que tener más cuidado porque nos tenemos que asegurar que si compartimos una información todo el mundo tiene que tenerla disponible y si no, no podemos compartir esa información, ¿no? Entonces esto es un poco lo que más nos ha cambiado y luego lo que ha cambiado también es el governance de la compañía, el gobierno de la compañía. Hasta entonces el consejo pues éramos los tres emprendedores y José Martín Caviedes, que es el principal, bueno, Luisa y José Martín Caviedes, que son el principal inversor de la sociedad. Al salir a bolsa hay que meter consejeros independientes. En este caso nosotros hemos añadido dos consejeras independientes y bueno, pues eso hace que el gobierno de la compañía cambie que en general cambia mejor porque precisamente eso lo que hace es que hay más gente mirando lo que pasa en la compañía y por lo tanto teóricamente pues la probabilidad y la posibilidad de que cometas un error gordo pues es menor, ¿no? Ramón, ¿cómo se buscan esas consejeras independientes? Porque claro, entiendo que tienes gente también que confíes, ¿no? Que dé credibilidad, habrá una serie de cosas que buscas. Sí, pues nosotros, bueno, hay gente que las busca, que coge un headhunter y las busca, ¿no? Nosotros efectivamente queríamos unas consejeras que fueran muy cercanas a nosotros en el sentido de que las conociéramos bien, que nos pudiéramos fiar de ellas, pero que por otra parte fueran pues unas personas con criterio propio, que pudieran criticar nuestras decisiones con fundamento. Y bueno, pues elegimos a Sol. A Sol la conocí François de hace muchísimo tiempo. Sol es la jefa de legal de una de las divisiones de CEPSA. Tiene experiencia como secretaria del consejo previa en compañías cotizadas y entonces, bueno, pues nos parecía que aparte de ser una persona muy lista pues que tenía las credenciales adecuadas para estar en el consejo. Y la segunda de las consejeras es Almudena. Almudena también la conocíamos porque quiso invertir en su día en Indexa al principio del todo junto con su socia y no la dejamos. Entonces tenía una espinita ahí clavada. Y bueno, Almudena fue la CEO en España del broker de Credit Suisse. Es una persona muy financiera también que ha tenido muchas responsabilidades en servicios financieros. Es una inversora en varias startups. Tiene inversiones en varias startups de tecnología. Algunas muy exitosas como Cantox, que ha vendido recientemente. Y también nos parecía que reunía todas las credenciales para incorporarse al consejo. En nuestro caso, o sea, hemos tirado de gente que conocíamos del pasado. Claro, la verdad es lo bueno conocer gente guay, ¿no? Que en estas situaciones es fácil. Ramón, decías antes que al hacer el listing, de repente 100% de las acciones de Indexa están en el mercado. Porque cuando se hace una OPV, ¿tiene que estar todo en el mercado o puede haber solo una parte de la compañía? Y eso es algo que nunca has sabido. Sí, cuando tú vendes las acciones en el mercado, lo que haces es una ampliación de capital, ¿no? Y entonces ese 20%, imagínate que haces un 20% de ampliación de capital, por definición ese 20% se coloca en manos ajenas a los accionistas de la compañía, ¿no? Entonces, ese 20%, que se llama el pre-float, ¿no? Seguro que está en manos de inversores terceros. A partir de ese momento, los inversores de la compañía puede pasar dos cosas. Que tengan un acuerdo de low-cap, ¿no? Low-cap es, no sé cómo se traduce en español, un acuerdo de imposibilidad de venta, ¿no? Entonces, eso es típicamente, tienes acuerdos de imposibilidad de venta por 6 o 12 meses, ¿vale? Y eso se hace para que toda la gente que ha estado esperando a vender, pues típicamente empleados que tienen stock options o que tienen acciones de la sociedad o algún inversor minoritario, pues no se lancen todos de golpe a vender y entonces desplomen el valor de la acción, ¿no? Bueno, sin embargo, puede haber acuerdos estructurales, acuerdos de low-cap más estructurales, ¿no? Que digan, oye, nosotros somos accionistas de referencia de la sociedad, ¿vale? Y por lo tanto, pues acordamos que o no vamos a vender en 3 años o si vamos a vender, primero te lo voy a avisar con 6 meses para que te vayas haciendo la idea o si yo vendo, pues tú vendes, ¿no? Hay diferentes tipos de acuerdo. En el caso de Indexa Capital Group hay un acuerdo entre los cuatro socios principales, entre nosotros y Kavides & Partners, por el cual no podemos vender más de un porcentaje muy pequeño, ¿no? Que es entre el 1 y el 2% de nuestras participaciones en el mercado durante los primeros tres años, ¿no? Es un tiempo largo. Lo cual tampoco es muy problemático para nosotros porque en realidad no queremos vender, ¿no? O sea, que es un... Entonces, eso tiene la ventaja de que le da mucha estabilidad a la compañía, tiene una desventaja, que es que, claro, si el 70% de la compañía no vendemos nada, pues la liquidez es baja, ¿no? Total, pero te da esa estabilidad, ¿no? Lo que decías que buscabas y te permites un margen para hacer un secundario si alguien quisiera hacer un poco de cash, tienes espacio para que ocurra, pero sin desestabilizar la compañía. Sí, o sea, hay un 30% de la sociedad que tiene, pues, mayores posibilidades de vender que tenemos nosotros, ¿no? No exactamente el 30% porque también hay un acuerdo de loca para otros pocos, ¿no? Pero, bueno, sí. O sea, dejas que vaya saliendo la liquidez poco a poco y que la gente vaya pudiendo hacer la liquidez que considere necesaria, ¿no? Claro. Volviendo un paso atrás también, ¿qué requisito? Es decir, esto suena muy guay, pero yo sé si viniera Carlos, nos juntáramos contigo un día y dijéramos ¿queremos salir a bolsa? ¿Tú qué nos dirías? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿En qué situaciones crees tú que es más adecuado? En vuestro caso yo creo que es más o menos obvio, ¿no? Por ese planteamiento que tenéis al final porque os da un sello, o sea, os da otra serie de cosas. Pero, ¿en qué requisitos y qué cosas tú crees que hay que considerar antes de plantearse algo así? Sí, yo, o sea, creo que primero tienes que tener cierto tamaño, ¿no? Y ese tamaño pues varía según el sector, pues si eres una eléctrica pues tienes que ser más grande, si eres una empresa financiera pues a lo mejor también tienes que ser más grande, si eres una empresa de marketing como es ProductHackers pues a lo mejor puede ser más pequeño, ¿no? Yo creo que tienes que ver para qué sales a bolsa, ¿no? Entonces, pues no sé, en el caso de ProductHackers si me dijeras, vamos a salir a bolsa, pues yo te diría, oye, ¿vamos a vender más por estar en bolsa, sí o no? ¿No? O sea, ¿le va a importar mucho a tus clientes? Eso sería un tema fundamental. Yo no lo sé, eso lo tendríais que evaluar vosotros, pero sería fundamental. Intuyo que algo hay ahí, porque si no los señores de Singular que a José Luis Vallejo le tengo por un gran emprendedor, pues posiblemente no habría hecho ese movimiento, ¿no? Lo segundo que evaluaría es ¿nos podemos permitir los costes asociados a la salida a bolsa? Al final salir a bolsa, pues te cuesta más o menos 200.000 euros si no colocas capital en nuestro formato y tienes otros 200.000 euros anuales, ¿no? De costes recurrentes, ¿vale? Entonces te los tienes que poder permitir. Mira, ya solo con esto Carlos ya ha cambiado la mirada, ya le he visto, ha dicho, ah, este año no. Y tercero, yo creo que no necesariamente, pero tienes que ver, oye, si tus socios te están pidiendo liquidez o no te están pidiendo liquidez. En este caso, o sea, vuestro socio no os está pidiendo liquidez. Eso está claro. Y cuarto, y muy importante, y aquí sí que quizá puede aplicar para ProHackers en el futuro, es vamos a adquirir otras compañías, sí o no, ¿no? O sea, claramente, si vas a tener una estrategia de adquisiciones y de consolidación de tu sector, sí que es interesante porque adquirir con tus acciones lo puedes hacer de manera rápida, eficiente, no tienes que hablar con bancos para ver si te prestan, no te prestan, no tienes que hablar con socios a ver si amplías capital o no amplías capital, sino que simplemente vas al mercado o simplemente le pagas con tus acciones, ¿vale? sin acudir a nadie, ¿no? Y esas acciones cotizadas, si empiezan a tener un poquito de liquidez, son muy fácilmente aceptables por los comprados, ¿no? Entonces, ¿a cambio qué es lo que ocurre? A cambio, pues hay más gente mirándote y corres el riesgo de... O sea, la cara B de esto es que si no tienes un planteamiento muy claro, corres el riesgo de entrar en estrategias muy cortoplacistas, ¿vale? porque al final tú vas reportando tus resultados, en nuestro caso semestralmente, si eres más grande, pues incluso trimestralmente y claro, cuando no das los resultados que el mercado espera, ¡pum! pues te atizan a la acción, ¿no? Entonces, si tú no tienes una estrategia muy clara de medio plazo, pues no sé, o sea, Amazon fue capaz de convencer a los inversores durante 20 años pues de que iba a perder dinero y que confiaran en ellos, ¿no? es una cosa muy extrema, pero fueron muy convincentes y les permitieron, ¿no? estar perdiendo dinero durante casi 20 años, lo cual no es normal. En el momento que empiezas a perder dinero 4, 3, 4, 5 años y no tienes crecimientos exponenciales, pues la gente se cansa de ti y va en tus acciones y se va a otra, ¿no? O sea, que yo creo que tiene cosas buenas, cosas malas, no es para todo el mundo, y depende de la estrategia que tú quieras seguir con tu empresa. En línea a todo esto, además, si no me he fijado bien, en el caso de Ingesa, salisteis a un precio, hubo un crecimiento 25 y pico por ciento primer día, entiendo que es la gente que quería vender, mover, comprar, evidentemente estamos muchos ahí pendientes de poder comprar, pero luego como que se ha normalizado y si no he visto mal está un poco al precio de salida, que entiendo que es por esa falta de liquidez. Lo digo porque seguramente se alinee mucho con vuestra estrategia, es decir, no buscáis esto pues para generar más dinero, para hacer mucho secundario o lo que sea y no te afecta la compañía, pero estar en el BMO Growth que le pasa a otras compañías quizás tiene el problema que al no ver tanta liquidez en el mercado, tus acciones, incluso yendo bien, porque habéis reportado beneficios, incrementos, a todo va muy bien, pero tu acción se puede mantener plana o incluso caer por esa falta de liquidez y eso te afecta a tu estrategia. Completamente, de acuerdo. Lo que pasa es que sí, o sea, de los tres objetivos que teníamos, si te acuerdas, uno es dar solidez, yo creo que eso vamos en la buena dirección, o sea, lleva tiempo, pero hay muchas noticias sobre la compañía, hay gente exponiéndose ahora a noticias sobre la compañía a la cual no teníamos acceso antes, en Francia y en Bélgica yo creo que nuestra situación poco a poco va a ir mejorando notablemente, o sea, ese está. El tercer objetivo que es hacer adquisiciones de compañías, bueno, pues tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo, pero estamos en ello y yo creo que va a ocurrir también y el objetivo de proporcionar liquidez a la acción pues va a tardar, va a tardar, lo que pasa es que también está unido al tercero, ¿no? Cuando seamos capaces de comprar con nuestras acciones, pues esos señores a los que les damos las acciones pues las van a acabar poniendo en el mercado, ¿no? Porque no tienen la misma visión que nosotros ni el largo plazismo que tenemos nosotros, entonces la acabarán poniendo en el mercado y irá poquito a poquito incrementando la liquidez. Bueno, no sé si he contestado la pregunta. Sí, mira, lo enlazo con otra cosa, Ramón, muy parecido, similar a esto, que si no he leído mal, me suena haber visto, no sé si Fransuati, hablar de un objetivo salir al mercado continuo, ¿no? O sea, porque está, habéis salido al BME Growth, que es mercado secundario, luego estaría el mercado continuo, que no lo sepas, es un poco, pues donde cotizan las, lo que llamaríamos la bolsa de toda la vida, en el sentido son las acciones que casi todos conocemos y luego está la gente del IBEX, Que son 35 acciones más potentes de España. ¿Tenéis esa visión de ir ahí? Entiendo que ese mercado continuo da más liquidez y la estrategia de adquisiciones es un paso para llegar ahí, Porque entiendo que también necesitáis un volumen. Cuéntanos toda esta parte, por fin. Sí, correcto. O sea, para pasar al mercado continuo tienen que pasar dos cosas. O sea, sí tenemos el convencimiento de que queremos ir al mercado continuo, que es el, bueno, pues porque no queremos jugar, no queremos jugar en las divisiones inferiores, ¿no? Queremos jugar en la Champions, ¿no? Entonces, para pasar al mercado continuo tienen que pasar cosas, ¿no? Tienes que ir dando pasitos. Lo primero es que tu capitalización bursátil tiene que ser mayor, ¿vale? Nosotros hoy capitalizamos 150 millones y el mercado continuo en general, pues tienes que estar entre 300 y 500 millones de valoración, ¿vale? Para poder pasar ahí. a partir de 500 millones ya te empiezan a empujar, ¿no? Te empieza el BMI a decir, oye, márchate de aquí que tienes que estar en la otra liga y a partir de 300 millones pues yo creo que posiblemente puedes pedir el paso tú, ¿no? Lo otro que tiene que pasar es que tengas un free float. Free float se define en este caso, en el caso que nos ocupa, como un 20% de la sociedad que tenga participaciones inferiores al 3%, ¿vale? Eso quiere decir que tienes que tener la base de accionistas más atomizada de lo que lo tenemos hoy, ¿no? Hoy, no sé exactamente dónde estamos, pero andaremos por el 10%, más o menos, para que te hagas una idea. Entonces, efectivamente, ¿eso cómo lo haces? Pues lo haces diseminando, o sea, o con tus accionistas vendiendo sus participaciones o haciendo adquisiciones y dándole participaciones a terceros que compran, ¿no? Y sí, esa es un poco la estrategia, pero bueno, quiero decir, Indexa es de largo plazo y bueno, nosotros hemos dicho que nos gustaría estar ahí en tres años, pero bueno, ya veremos, ¿no? A lo mejor la vida nos pone en nuestro sitio, ¿no? Uy, una pregunta que os habrán hecho muy a menudo, un poco capciosa quizá, ¿cómo alguien que lleva por bandera, ¿no? La diversificación y el invertir en fondos indexados cotiza y cómo convence a alguien que compre esa acción, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es muy interesante. Nosotros, a nuestros clientes, por definición, lo que le decimos es, oye, no elijas acciones individuales, vas a estar de media mucho mejor con tu cartera indexada, diversificada y en ningún sitio lo vas a tener mejor que en indexa porque no solo te vamos a diversificar bien, sino que además te vamos a cobrar muy poco y no solo eso, sino que a medida que nos hagamos más grandes, pues cada vez te vamos a cobrar menos, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar que inviertas en indexa? Bueno, nosotros no, o yo por lo menos no animo a invertir en las acciones de indexa individualmente, no obstante, o sea, sí que le decimos a los inversores, oye, tú cómo debes planificar tu cartera es que debes tener pues el grueso en inversión indexada, ¿no? luego debes tener una parte de tu porfolio básicamente disponible a la vista o en efectivo o en depósitos y eso suele ser 6-12 meses de tus gastos por cualquier cosa que te pueda pasar y luego también le decimos oye, y si quieres jugar en los mercados, ¿no? si te apetece tomar posiciones más arriesgadas pues puedes tener un pequeño porcentaje de tu patrimonio en acciones individuales, ¿no? no es para todo el mundo pero para aquellos que lo deseen hacer pues no nos parece mal, ¿no? que tengan un pequeño porcentaje de su patrimonio en apuestas individuales y dentro de esas apuestas individuales y de una manera diversificada pues podría estar indexa. ¿Qué consta aquí? Yo he visto a François en Twitter defender a alguien que no, que metió la pasta en indexados y que no compara la acción. O sea, me refiero que luego son muy coherentes en la comunicación, ¿no? que eso mola. La verdad que leer os da gusto por eso, esa coherencia yo creo que ayuda mucho y también a entender el producto que mola mucho para invertir. Ramón, con respecto a lo que decías antes de atomizar el accionariado, yo estoy en algunas situaciones, te pregunto lo mismo, aprovecho que tú sabes de esto para despejar dudas. En algunas compañías tipo PLD Space, por ejemplo, han hecho algún crowdfunding y yo tengo entendido que es parte de una estrategia para atomizar un poco el accionariado de cara a una salida a bolsa. ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido? ¿Es algo que os podréis haber planteado o no se encaja? Pues buena pregunta. O sea, en general, mientras la compañía es no cotizada, o sea, atomizar tu accionariado con socios muy pequeñitos en general es mala idea. Porque si tú tienes 50 socios que te han venido por crowdfunding, le estás vendiendo un americano y dos de esos socios que tienen el 0,01% no se presentan el día de la notaría a firmar por lo que sea. Simplemente porque están de viaje, porque se han enfado contigo y no quieren ir o porque han pillado que si no van pues que sus acciones a lo mejor valen más que lo que valen en realidad y te pueden extorsionar. Pues el americano normalmente no compra porque tú le cuentas al americano oye, no, que yo tengo aquí una cláusula de dragalón que no te preocupes que se va a ejecutar y el autor dice mira a mí que me cuentas que es esto del dragalón ¿sabes? A mí los abogados me dicen que bueno que esto hay que ejecutarlo que Dios sabe que en fin ¿no? Entonces normalmente es mala idea. Entonces si se hace un crowdfunding pues normalmente la buena manera de hacerlo es meter a todos los inversores en un vehículo de manera que esos 48 inversores de crowdfunding pues cuenten como un solo un solo accionista ¿no? Y a la hora de firmar cualquier cosa pues ese accionista cuente como como hay un administrador único o que va que va a firmar por ese vehículo. Hacer un crowdfunding en un contexto de una operación de salida a bolsa que es segura puede ser puede ser porque puede ser adecuado especialmente si eres una empresa de yo diría de B2C de Business to Consumer ¿no? Porque lo que haces es a través del crowdfunding empiezas a dar a conocer la sociedad tanto las acciones como el como el producto que venda y luego eso continúa con una operación de marketing más grande que es que es la salida a bolsa donde vuelves a hacer otra ampliación de capital esta vez más grande con una campaña de marketing y todo esto ¿no? O sea en ese contexto sí que me parece sí que me parece adecuado pero tienes que tener muy claro que esa salida a bolsa va va a suceder y va a suceder en el corto plazo diría yo. Claro y en el caso de articular a todo el mundo oye crowdfunding los mete en una compañía que tiene el 10% de tal luego en una salida a bolsa ¿podrías hacer que todos esos accionistas directamente tuvieran acciones de la matriz o por narices las acciones van a la a la nueva compañía? O sea puedes hacer una operación de reestructuración previa que es muy simple que es que deshaces la sociedad y les dejas a todos los accionistas directamente en la matriz o sea que eso eso es eso se hace se hace mucho Bueno pues tener sentido y quería otra pregunta también sobre esto ¿por qué BM Growth de cara al mercado continuo ¿por qué no plantearse que seguramente lo digo me vas a decir que es una gilipollez pero ¿por qué no salir al Nasdaq? ¿por qué el mercado español es un tema de confianza en Europa pero para cualquier otro tipo de compañía ¿tiene sentido plantearse otros mercados a la hora de salir a bolsa? Yo te diría que depende de cuáles sean los mercados a los que te dirijas o sea en nuestro caso que somos muy españoles hoy por hoy somos españoles con clientes españoles donde la mayoría de nuestro negocio está en España y que estamos tratando de generar negocio en países que están muy pegados a España que son Bélgica y Francia en ese sentido no tiene sentido ir al Nasdaq desde luego y ni siquiera tiene sentido ir al Eurostox porque en el Eurostox pues somos una empresa muy chiquitita y en realidad los periodistas españoles los clientes españoles lo que leen son los periódicos españoles ¿no? mientras que las noticias que hay sobre empresas del Eurostox pues en España pues prácticamente no se leen ¿no? Entonces ahora si tú eres una compañía de un SaaS B2B donde la mayoría de tus clientes están en Estados Unidos pues posiblemente tiene más sentido cotizar en el mercado americano ¿no? porque vas a obtener mayores beneficios de marketing y relaciones públicas yendo al mercado americano que yendo al mercado americano Mola mucho escuchar Ramón porque lo conecta mucho con el marketing ¿no? que también pues ese plantamiento ¿no? de estratégico que es interesante ¿no? verlos luego desde una perspectiva financiera hablando esto de periodistas joder ha pasado siempre pero cada vez más cuando os busco hay mil noticias sobre vosotros en medios súper chulos ayuda ser cotizado entiendo un poco a toda esta parte de PR ¿y cómo trabajáis esta parte de PR? porque es que viendo ahora digo simplemente 2023 es que estáis en casi todos los medios económicos relevantes o sea sí que ayuda o sea no lo tenemos todavía medido no te puedo dar los números pero desde luego tenemos muchos más impactos en medios económicos de los que teníamos antes de la salida de bolsa eso es seguro y luego la comunicación cómo se trabaja bueno esto es esto es un tema casi fundacional de la compañía o sea François desde el principio quería que fuéramos tremendamente transparentes yo no tanto porque cuando cuando teníamos 100.000 euros bajo gestión pues François insistía que tenía que haber un gráfico que dijera que gestionábamos 100.000 euros y decía que oye que nadie quiere entrar en un restaurante vacío pero así fue empezamos con 100.000 euros luego con un millón de euros luego con dos millones de euros y entonces bueno Indexa es comunica mucho desde el principio François se dedica muchísimo a la comunicación Unai también pero François muchísimo y y se pasa mucho tiempo pues escribiendo artículos del blog atendiendo a periodistas esos artículos la verdad es que son son muy cuidados o sea los siempre los leemos varias personas antes de publicarse o sea que es un es un yo te diría que la comunicación al exterior está muy metida dentro de 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 la estrategia de la empresa entonces es parte importante de la estrategia de la empresa así que le dedicamos mucho tiempo y se cuida mucho se nota y supongo que también nos ayudará a esa confianza de hecho bueno se ha dicho de que François un 9 comunicam pero el titular que te voy a leer lo dabas tú que no sé si tal que decías queremos que Indexa Capital sea el gestor automatizado independiente más grande de España con 15.000 millones bajo gestión en 2031 cuéntanos un poquito del futuro sí siempre hemos mirado bueno cuando empezamos decíamos oye queremos ser el gestor automatizado más grande de España claro y la gente nos miraba y decía bueno pues ya veremos y nosotros también decíamos pues ya veremos es mucho más difícil mucho más difícil y esto lo sabéis vosotros también es mucho más difícil llegar a 100 millones de euros bajo gestión pasar de 0 a 100 que pasar de 1.000 a 2.000 o de 2.000 a 5.000 mucho mucho más difícil es mucho más difícil pasar de facturar que produja que pase de facturar de 0 a 2 millones de euros que pasar de 10 a 20 pues porque ya tienes otra récord porque tienes la marca porque tienes clientes que se lo cuentan a otros clientes que están satisfechos es otra cosa lo que sabemos empíricamente es que la sociedad independiente más grande que ha habido en España gestionando dinero de terceros y que no fuera un banco o una aseguradora fue en su día fue en su día Bestinver en su época buena llegó a tener casi 10.000 millones de euros bajo gestión hoy tiene mucho menos tiene como 6.000 me parece o 5.000 y pico está bajando pero entonces sabemos empíricamente que se puede llegar a los 10.000 millones nosotros creemos que vamos a llegar con bastante probabilidad a esos 10.000 millones y bueno pues pensamos que 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 si vemos no diría fácilmente pero si vemos probablemente ¿no? o posiblemente alcanzable esos 10.000 millones bueno pues no sé algo algo haremos en Francia o en Bélgica o algo compraremos por el camino ¿no? que nos permita que nos permita llegar a esos a esos 15.000 millones ¿no? para ello tenemos todavía unos años unos años por delante evidentemente nuestro negocio también está sometido a lo que pasa en el mercado cuando cuando la bolsa va bien pues la gente invierte más ¿no? y cuando la bolsa va peor pues la gente invierte menos ¿no? o sea que también depende un poco del ciclo económico y lo que pase en los mercados no sé si he contestado la pregunta creo que sí ¿no? Sí muy bien y conectado con esto decías al principio ¿no? esos líderes por país vosotros ya estáis claramente liderando en España ¿tienen mucho beneficio? o sea va a pasar toda esta convergencia ¿no? se van a juntar players en el mercado ¿tiene sentido un líder europeo? ¿tiene mucho beneficio el liderar la categoría en una región tan grande como Europa? entiendo en términos pues de marca de retornos de márgenes ¿cómo ves esa apuesta? la bueno todos nuestros competidores en Europa pierden 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 dinero o sea Money Farm que es el italiano pierde dinero Skelebol que es el alemán pierde pierde dinero en Jomoni que es el francés pierde dinero y nosotros ganamos dinero desde hace 3 años ¿no? pero eso viene también por el diseño inicial de la compañía ¿no? todas estas compañías pues han levantado decenas de millones de euros pues o sea Skelebol y Money Farm pues más de 200 millones de euros y Jomoni pues no lo sé 40 o 50 ¿no? y nosotros hemos levantado 3 y medio entonces cuando tú levantas 200 millones de euros vale yo esto lo he vivido en una vida anterior cuando cuando tú levantas 200 millones de euros la gente que te da los 200 millones espera espera multiplicar por 5 como poco ¿no? o sea claro si tú has levantado 200 millones de euros y le habías dicho que tu valoración era 1.000 millones y eso tiene que acabar en 5.000 millones de valoración pues cuando pierdes dinero y cuando las cosas el mercado se vuelve contra ti y va más lento y se sigue perdiendo dinero pues las conversaciones en los consejos no son nada divertidas ¿vale? entonces yo tengo la teoría porque ya lo he visto de que tarde o temprano bueno pues va a haber algunos de estos players que han levantado mucho dinero y cuyos accionistas están decepcionados que que van a decir oye ya me he hartado ¿sabes? esto lo ponemos en el mercado y hacemos una fusión o bien vendemos o hacemos una fusión con un grupo más grande que puede hacer sinergias de costes ¿no? y que fruto de ese tamaño pues puede ir a lo mejor a cotizar al Eurostox o entonces sí que hay es muy difícil internacionalizar en servicios financieros en retail en Europa que te vaya bien en España no quiere decir en absoluto que te vaya bien en Francia o en Alemania hay vamos casos y casos que prueban que eso no es no es así porque los productos son diferentes las actitudes a las inversiones son diferentes la fiscalidad es diferente el estado de competencia por país es diferente pero si consigues aglutinar pues empezar a aglutinar campeones nacionales sí que puedes hacer sinergias ¿no? de costes por la parte de atrás ¿no? entonces esas sinergias de costes que redundarían mayores beneficios aparte de un mayor tamaño que haría que le interesara a los inversores en bolsa mucho más pues sí que hace que exista una lógica de consolidación a medio plazo en el sector Total y yo por mi lado ya para acabar me tiraría todo el día preguntándote cosas Ramón pero no vamos a abusar tanto hablamos todo el rato de Europa ¿tendría sentido para un índex ir a Estados Unidos o es un mundo tan distinto que no os hago que os planteéis? Es un mundo muy distinto donde hay un player super dominante ¿vale? que es Vanguard 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 Personal Investors entonces Vanguard no solo vende sus productos a terceros como mayorista sino que también tiene su propia división o su propio servicio parecido al de Indexa para inversores particulares y para empresas en Estados Unidos es enorme tiene más de 200.000 millones bajo gestión es 100 veces más grande que nosotros y tiene una marca súper conocida en Estados Unidos ¿no? Entonces no tendría mucho sentido para nosotros ir a Estados Unidos y tenemos mucho o sea con Europa continental tenemos todavía mucho 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 mundo por recorrer en Europa continental y en España Qué bueno un poco con esto que contabas de los competidores europeos sobre todo me venía un poco a la mente y a colación de vuestra salida a bolsa de vuestro crecimiento y de vuestro caso ya se puede hablar de caso de éxito probablemente aunque os quede mucho por delante pero echando la vista atrás y sabiendo que esta salida a bolsa es un paso más pero es una consecución también de lo que estáis consiguiendo echando la vista atrás y cuando veíais a esos competidores europeos levantando tanto dinero a mí siempre me surge y en Produhackers y en muchas otras empresas antes es una duda muy recurrente vosotros optasteis por la vía de levantar poco y crecer a vuestro ritmo y oye ha demostrado ser una una estrategia acertada en este caso pero cuando estás si echas la vista atrás cuando estás en esos días iniciales en los que tú ves que levantas poco dinero tus competidores europeos levantan mucho dinero y probablemente tengas el miedo de que vengan a España algún día o no o probablemente veíais que no era la estrategia pero pero esos momentos ¿cómo capeas esos momentos? ¿no? ¿cómo aguantas y eres estoico suficiente como para decir creo que estoy en el camino correcto y esta es la estrategia y con esto voy y muero hasta el final? Bueno, yo creo que ahí había dos posiblemente dos temas uno es que nosotros somos unos ultra convencidos ¿no? de 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 los bajos costes a mí no me gusta nada tener costes fijos me da ¿sabes? cada vez que tengo que firmar algo de incremento de costes fijos me da ahí ¿sabes? es una decisión que no me gusta entonces ya ya veníamos de serie con ese con ese deje ¿no? y luego que 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 yo ya lo había visto ¿vale? o sea en self trade en el año 2000 hicimos una ampliación de 200 millones y cuando tienes mucho dinero y no sabes lo que lo que vas a hacer con él exactamente lo que haces es malgastarlo ¿vale? esto le pasó a la casi todo no solo a self trade sino a todos los players de la época digamos lo primero que 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 hicimos en self trade después de recibir los 200 millones puede gastarnos un millón de euros en un fiestón ¿no? entonces alquilamos un tren alquilamos una isla entonces buena fiesta sí sí la fiesta genial ¿no? pero dos años después habíamos perdido el 90% del valor de la empresa ¿no? yo esto lo he visto lo he sufrido en mis propias carnes ¿vale? yo una de las cosas que sí hago bien yo cometo muchos errores pero una de las cosas que sí hago bien es aprender de los mismos ¿no? y no 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 suelo cometer dos veces el mismo error porque se me queda sobre todo si es gordo porque se me queda muy grabado y y este ya lo ya lo hicimos ¿no? andar largo de dinero normalmente es muy mala muy mala es muy mala idea y aquí cuando el dinero fue gratis pues fundamentalmente del año 2018 al 2022 pues ha habido mucha gente que se ha puesto que han dado muy holgado de dinero y cuando tú andas muy holgado de dinero meterte en una estrategia de bootstrapping es que no se puede hacer con las mismas personas porque tienes que cambiar a las personas porque no es capaz tú no eres capaz de decir joder que mal lo he hecho los últimos cuatro años ahora todo lo tiro y empiezo y tabla rasa es muy complicado dicho todo esto o sea Indexa está en un negocio donde no es susceptible de meterle mucho dinero en marketing ¿vale? o sea si mañana nos dan 50 millones de euros y los metemos en marketing pues lo que va a pasar es que el coste de adquisición explota pero no cuadruplicamos el el tamaño de la compañía de un año a otro hay otros sectores donde a lo mejor si ocurre eso ¿no? y a lo mejor en esos sectores no puedes jugar una estrategia como la de como la de Indexa Capital ¿no? sino que tienes que pues no lo sé posiblemente en el sector de Uber y Cabify pues es otra cosa ¿no? pues tienes efectos de red y el que llega antes pues tiene más efectos de red pero desde luego en el sector de Indexa no hacía falta levantar tanto tanto dinero y lo habéis dejado muy claro eso eso se nota Ramona muchas gracias por todo esto y para acabar oye vamos a convencer si alguien todavía no es cliente de ingresa aquí ya lo de las acciones cada uno que quiera pero pero siguiendo un poco filosofía de Indexa mucho mejor indexarse oye ¿cómo les convencemos de que se creen una cuenta en Indexa y empiecen a invertir? pues el el 90% de los de los fondos ¿vale? de gestión activa se quedan por debajo de los de los índices contra los que se comparan los índices el Standard & Poor's o el Eurostox el 90% el 9-0 esto da igual en Estados Unidos que en España que en que en que en Francia pasa en en todos lados y pasa fundamentalmente porque las comisiones de esos de esos fondos son altas y porque esos esos fondos se dedican a comprar y vender cuando no deben ¿vale? visto que el 90% de esos fondos no son capaces de batir a los índices pues dices bueno pues a lo mejor soy el listo que 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 es capaz de localizar el 10% pero es que ese 10% no es el mismo ¿vale? no es el mismo una década que son los siguientes ¿vale? entonces la probabilidad de que tú sepas identificar quién va a ser el 10% del 10% o sea el 1% de la siguiente década pues es 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 muy baja ¿no? la probabilidad está contra ti si llegas a ese convencimiento que nosotros hemos llegado por estadística pura pues lo que tienes que hacer es indexarte y con las menores comisiones y con las menores comisiones posibles ¿no? y lo otro que puedo decir a la gente es que que nosotros tenemos la inmensa mayoría de nuestro dinero ahí que nos lo creemos que entre los socios pues tenemos más de 30 millones de euros metidos en en indexa y que nosotros pues predicamos con el ejemplo y que si no nos lo creyéramos pues no se lo contaríamos a la gente ¿no? antes de acabar una cosa que me dijiste sí que quería hacer una mención que es he escrito un libro ¿vale? que es sobre el facaso empresarial que yo creo que saldrá pues para enero o febrero entonces ese libro va a contar pues algunos de los errores que he cometido en mi vida ¿no? el de he invitado a algunas personas a escribir en el libro también que ya las veréis y ese libro va a ir a la Fundación Ayuda Efectiva de Pablo creo que le conocéis ¿vale? todos los ingresos irán a la Fundación Ayuda Efectiva y bueno pues que la gente los que se vayan preparando para para comprar el libro y donar dinero a la Fundación Ayuda Efectiva que el que quiera aprender de aprender el libro se va a llamar bueno no es aprender a fracasar es fracasar para avanzar que guay oye pues Ramón vamos a hacer un un deal cuando publiques el libro te vienes por aquí a presentarlo y así también hablamos un poco de él y aprendemos de esos fracasos que nunca se aprende suficiente porque nos lo hemos pegado muchas veces y me parece una idea fabulosa muy bien pues muchísimas gracias por invitarme gracias a ti por compartir tanto y a seguir petándolo muy fuerte y a los que nos estéis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo